muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy ya no estáis al gorro no mi pelo ha cambiado a diminuir su tamaño ahora peso 10 kilos menos y me llamo mohamed ali ok ya no soy tan rápido como él por eso por los kilos de sobra que venía el caso básicamente es un nuevo look y un detalle importante del vídeo el vídeo lo dicho no he tenido tiempo físico literalmente para hacer un poco más largo así que bueno pues si veo que este vídeo nos gusta y tal os gusta el mazo trae un vídeo más extenso en el cual aprobar en mucho más ok si este vídeo mejor eso la mejor dura 20 minutos 15 minutos ok por lo mismo porque voy corto de tiempo y prefiero subir el vídeo tenerlo bien ok y cumplir que el tema de no subirlo no había así que eso si veo que el vídeo pues os gusta y gusta además soy tan y pedir que lo traiga más yo traeré un vídeo más extenso mucho más extenso sin embargo bueno por eso por lo menos ahora mismo tengo tiempo físico así que vamos a conformar con eso una partida un par de partidas ok lo que dé lugar básicamente me diréis cristian porque traes otra vez la monorred agro y es que hubo gente que en su momento me pidió la misma bueno me pidió a eso mismo más o no pero diferente versión mucho más burro mucho da mucho más daño directo que antes ok porque antes de en directo que hemos estallado lo que a mí queda matar bicho y también daño la cabeza sin embargo me dijeron que porque no juegas con cuatro elecciones de la turbulencia y cuatro copias también de jugar con fuego ok son daños directo a la cabeza bueno pues este lo ha dicho también si quieren no pero generalmente va para la cabeza para que para intentar burnear un poquito más no si esa palabra llega a existir para intentar que el mazo pueda ganar sin necesidad de atacar no o bueno por eso eso queda siete vidas las cuatro vidas hacemos lo que se doble jugar con fuego ahora son de la turbulencia estímulo etcétera etcétera ok he quitado los como se llama es todas las espadas ok era que no por muy bien como se llama pero bueno básicamente esas espadas que exiguen cuando entra y cuando salen para jugar esa carta ok bueno pues la ley también quita una sobretensión porque ya no tenemos la necesidad de jugar esto sacrificando un artefacto ok de hecho ya los que nos quedan en tratos son bichos criaturas que pueden atacar si no tenemos esa necesidad lo que hay de sacrificar artefacto todo el rato o bueno tan claro es que sacrificando en la espada que digo podríamos obtener ventaja de esa forma ahora mismo su atención a quitar una copia por lo mismo porque tiene que ser un momento muy apurado para sacrificar un artefacto ya que lo que ya que los artefactos que vamos a certificar son importantes ahora y son importantes para nosotros pueden ser un tomate retales pueden ser nosotros lagartón pueden ser sobre todo intentar que sean running reforzado un perro dorado o incluso una batería con el gil ok artefacto que no tiene mucha más importancia sin embargo en eso antes estaban la espada que para sacrificar la última ventaja de esa forma sin embargo ahora le quito una copia por lo mismo porque es que tampoco nos intentan bien sacrificar artefacto como antes y he metido más estrellas de los camin y bueno pues los rayos que he dicho antes vamos a evitar la almacenación he dicho quiero probarlo a punto ok a ver qué tal para mí quedan muy bien ok igual que otra versión sin embargo eso quiero ver a ver qué tal recordar eso si el vídeo os gusta volver a suscribiros para que traiga una segunda parte mucho más extensa nos quedamos bueno menos al del oponente es lo único malo pero tenemos una gran mano como en el primer turno segundo turno tomate retales con contadores más o menos un y aparte de tenemos una fuerte pegada ok me queda la mano aparte tenemos mira para probar jugar con fuego y el fin de la turbulencia y vamos a sacarle ventaja no a los cambios que hemos hecho vamos probarlo y puede empezar a dar vida como la contra la cazan y lo dicho es la puerta de la jugada que ha dicho casi de simple sigue cierto que es un mundo contra una mono black en este caso me habla control no tiene mucho remover pero bueno en este caso el rebatir va a ser crucial va a ser crucial porque es que el tema de que el oponente no pueda matar lo que le cueste dos más para matarlo va a ser súper importante creerle automata reales contador encima de él lo he dicho rebatir dos es súper importante en este peirin yo cuando no tienes de sangre ni a callar porque siempre que digo algo por dentro tiene pero si lo ponen tiene seis de sangre por ejemplo no podría cargárselo de hecho si quiere hacer letar que va a tener que contrarrestar bueno se contrarresta básicamente el bien hecho así es siempre me ha pillado cayendo que era un sabor nuevo pero vaya es monster y realmente ha sacado de lata emitido en otra así de simple vale no está mal transforme al podría hacer sobre tensión aquí aunque me cargo ya el bloque que es algo que quería sin embargo pero yo creo que si no está mal aparte remover remover como instants sinceramente no se puede tener prefiero que también lo cartel en medio sé que puede porque puede aprender no básicamente no no tenemos solicitar nada se va a aprender básicamente perfectamente sin embargo me gusta que también locos del medio ok intentar dejarle la menor vida posible porque tenemos rayos en la mano somos capaces de bueno pues a algún ley tirar los reyes a la cabeza y matar a esa forma por ahora son tres y dos cinco y dos siete si no tiene remover no para cualquiera de los robitos automata porque automata que el que no puede matarlo tiene que tener algo muy raro en la mano ok porque tiene que tener un fatal un fatal push y frank push original no es tan estándar ok yo con eso digo todo ok no se va a derretir dos y pagar dos más no que es lo que le da esto por cierto como tradicional a la balanza así que pues ok hace aquí punto año a claro a descartar la mano buena ciudad de la mano cierto y gana que es vida está bien este remover me vale pero con perfecto está bien tengo de 4 para 17 no está mal no me gusta que gana vidas obviamente pero bueno no podemos evitarlo venido a la cabeza 16 por ahora a la mano rey reforzado y damos turno de dan cuatro casas en manos de cierto y para jugar algo muy potente no tendrá cuando hay que tener unas tierras vales y onda casi no se pone un problema sinceramente como son y pegar con todo si quiere trabajar con él el grabado como en adelante no importa verdad vale pasan dos perfecto damos turno ha dicho a mi mano el rey reforzado y final su turno solamente 20 el rey de cabeza serán cuatro años más tres y ya siete vidas más lo que pueda restar menos de hecho virtualmente prestar una vida para estos duele un montón de vidas en esta carta respuesta por conforme a la cabeza la carta duele duele bastante el botón no lo quiere la verdad navidita pierde vida esta carta duele pero bueno por esta guardia sin embargo creo que no un rayo estás puedo hacer el centro de la policía de la turbulencia por desgracia tendrá que caer en el bicho el bicho va a ser muy importante cargarse de verdad va a dar mucho por saco lo digo en serio descartando la tierra en este caso perfecto así acabó rayos servido no para algo y digamos que si en el turno sería cinco vidas lo dicho llevamos ahora mucho más un baño directo no que antes porque es mucho más fácil creemos algún rayito básicamente damos turno luego entre cada semana son muy pocas cartas decía hay pocas probabilidades de que sobreviva el guarda actos al final sorin y sin vida vale toquen por ahí perfecto no es que me guste el robo sinceramente no me hace gracia el robo pues carta robar pero tampoco que valga para mucho pero no para ahora creo que la turno bajo a tierra dichos y siento que si encuentro el que será la quinta tierra no puedo llegar además uno ahí no creo que se ponga la mano nada como mucho tierra tierra y tiene que ser tienes el tierra no creo que se va a pillar otra cosa es que es un robo extra no está muy bien lo bueno tenemos es que ese mazo ok junji vale dice ok las dos opciones pierden dos vidas hace que pierda dos vidas él lo cual no está mal y descartar el ring reforzado quiero ver qué robo sinceramente vale daño directo por ahora y no casi pero no podemos reconfigurar si es cierto vamos a tener un objeto por ejemplo al grabado de humano pero poco más por ahora no es no es suficiente falta falta si yo todavía así porque no equipos ahí tenemos el hermano tres años decir si lo apresenta mejor se lleva un poquito la olla podemos llegar a matarlo no pero lo que me gusta que empiece a robar con el salín sin vida aunque sigue cierto que se va a quitar vidas eso es perfecto si ya me duele bastante sincero tenemos que ser capaces de haber primero que sacrificaba sacrifica criatura si no puede que creo que nos mata todo en encantamiento y planes walker sacrifico sinceramente duelo pero bastante se me queda el bicho vivo me encantaría robar algo que bueno pues básicamente más tres material y arrollar no está remontando gracia de los poques de hecho bueno me cargas o link no está mal los diólogos de la carta es una carta muy explosiva pero tenemos que bueno pues imponer con tan encima no va a hacer algo básicamente con la carta vamos a dar turno por ahora a ver qué tal y muchos bloques es lo malo es decir que se depende lo que vemos no pero está complicada la costa muy complicada y estamos vamos a un rayo del trueno no estaría mal un buen robo lo peor que gana vidas es lo malo en este caso pero me te incluso de base está pensando meter de hecho no sirven para nada mala idea y esto está bien y voy a atacar si lo van a tener lo que son 8 ok más de más bueno arrollar básicamente si es cierto que se mueven las hojas lagarto pero le pasan cuatro han así lo dicho yo no creo que para remontar la partida de seguir jugándolas hasta que no sé hasta que pueda no pero incluso si tiene remover por ejemplo estamos fuera sinceramente ratos migran si es un mato que me gusta el canal no es ratos artífano es un mazo la sumaza que juega mucho con costes cuatro costes tres son sin vida me encanta la carta ser igual me gusta traerlo sinceramente tampoco creo que podemos ganar la partida por mucho que queramos no básicamente no está intentado es cierto que eso que me ha dicho y mente rayo en vez de meterlo el tema de artefactos y tal pero noto un poquito de un poquito de vacío en el mazo ok porque me explico creo que le pueden faltar el tema de sinergia no al más es decir o carta que tengo un daño permanente por ejemplo algo que le pasa por no el tema de incluso páginas bueno páginas en general es igual más morreda crono pero sobre todo móvil y tal bueno que es un mazo básicamente de combo no que si no tienes el daño suficiente en la mano has perdido así de simple aunque sí que te toca un móvil en buenos más en el que es un más en el que pone la vida no es tan importante no para así decirlo ya me entendéis pero creo que en estándar se puede prescindir por lo menos en este mazo de las erupciones de turbulencia ahora y se pueden meter otro tipo de cartas pero que tienen más ventaja incluso las espadas no estaría mal pero nosotros voy a salir o sea la mano no está mal o sea para hacer humano humano bueno puede ser humano maté con el equipo humano y cuando sea transformar es una bestialidad es una gran salida la verdad no está mal ya si tuvimos acá en la carta y la mano sería de dios pero bueno para nuestra mente me gusta básicamente pueden jugar a buscar lagarto bueno son lagarto con contador más 1 1 de más 3 más 3 arrollar pegar de 10 por ejemplo más 2 el toque no cuando se da la vuelta en la vida no por favor bueno no contador automata de tales en el siguiente turno voy a guardar con el control encima y sin cara con un bloque de molesto que puede estar ya en chanmen es perfectamente por favor de ganar vidas que le pasa este hombre está de verdad me está sacando de 15 personas de la vida por favor deja de ganar vidas para poder poner aquí o ring reforzado ring reforzado lo que podemos recastear perfectamente así que quiero que de castellano suena raro pero sí por lo dicho si el turno una jugada muy buena es hacer para tener un equipo en tu ring reforzado por ahí y al menos dos contadores más al automata de tales bastante bien la salida ok y sinceramente es lo que creo que mucha gente no ha entendido de la gente que me decía que meter rayo y tal no entiendo el mazo es que creo que sobre todo eso es un amor reciendo mucho más afín y tic ok sumado que yo he dicho que tienen en general entre automata de tales en terreno y reformado entre los contadores y tal va mucho mejor que meter algún tipo de rayo lo que como puede ser eso el centro de turbulencia como puede ser jugar con fuego no creo que se puede enfocar se puede hacer en estándar un amor red no pero que no había enfocado más artefactos sino que se ha enfocado a otra manera sin embargo yo creo que en estándar el tema de tirar rayos no va mal no va bien pero no va bien lo siento no va bien por el tema de que no ok en estándar por ahora mucho creo que impera más el tema de jugar morred agro que jugar algún tipo de morred burn no por ejemplo o de tirar más a rayos sacamos mucha ventaja de bichos que haga mucho mucho más daño de forma permanente todos los dos turnos que de cualquier rayo no que puede hacer tres y punto y ahí se queda no sé yo prefiero la verdad la versión original que traje en su momento de hecho fue que lo hicimos 401 30 con esa versión muy fácilmente porque es muy buena no se prefirió esa así para gustos colores no pero bueno a ver pero mantendrá si no tiene remota tendrá y ganó en la mano tiene remover me queda para tener colectivo veis lo que os digo por ejemplo ahora tengo una mano que tengo 50 semanas cuando morred agro y tengo fuelle de sobra mente el lugar con fuego no lo veo nada mal pero meterle el fondo de la turbulencia me parece que sobra sinceramente vale contador al 2 vamos a pegar bastante de hecho rolling reforzado con todo encima de automáticamente 5 y 27 y 29 y los ponces ya dos vías dos vías justo para hacer jugar con fuego así sí de esta forma así si miremos de una forma excesiva rayos en el mazo y lo echamos a perder ahora y sinceramente yo metería cuatro copias de las espadas que llevaba antes sobre el mazo y quitaría cuatro son de la turbulencia la está probando lo dicho y no creo que no no pega jugar con fuego vale pero el uso de la turbulencia me parece que sobra sobre bastante damos turno yo creo que tiene que conceder porque no puede parar esto que tiene una ida tiene que matarme en rolin reforzado y tiene que esperarse jugar con fuego nada no o sea básicamente buena partida sí que es cierto a favor de oponentes que ha salido también tapiados totalmente tapiados hay noveditas con las tiras pegadas pero bueno no es una excusa que ha salido tapeado básicamente así que no puede hacer nada en finos turnos lo dicho tiene que no pueden es imposible vaya y va a decir además de certificar y me hace tal y cual y cada vida si todo y yo me he visitado lo dicho es un mazo que va muy bien pero creo que la versión yo creo que la versión definitiva la que iría mejor sería con cuatro guard con fuego la actual versión pero quitando las cuatro elecciones de la turbulencia y metiendo cuatro copias de la espada que exilia lo que hay en ese caso me parece que sería la mejor versión posible y lo dicho básicamente hasta que el vídeo hasta que el mazo siento que se haya hecho corto porque es un vídeo más corto que otros pero si queréis que traiga esa versión que aparece de lo mejor ok esa versión con quitando las cuatro opciones de turbulencia y metiendo cuatro espadas ok para certificar las series de tarrega bueno pues díganme los comentarios si os ha gustado el vídeo se ha gustado el mazo y bueno pues si eso si queréis probarlo no qué versiones quieres que traiga y tal dejármelo todo en los comentarios dicho esto recuerda que suscribirte puedes ayudar al canal con una donación que es un miembro la verdad yo agradecería no es obligatorio para nada pero yo le agradecería bastante haya tú don worry solo compré el vídeo ya me estás apoyando bastante no te preocupes y bueno pues eso nos vemos en el siguiente vídeo adiós